Buenas noches a todos, soy Sashis Adels, y sean bienvenidos, a las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos una breve información, donde tenemos, poca información variada de mercancías de la G5, como todos saben, ya falta poco para que cede las navidades. Así que, lo veremos en este momento. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, como ustedes no se dan cuenta, el 7 de diciembre hace una semana, se lanzó el cómic número 7 de My Little Pony G5 de IDW, y tenemos el preview que amplió por iTunes, desde hace un tiempo. Así que si ya lo han conseguido, hay que ponerse abusados. De todas maneras, echa un vistazo al preview, aquí en el link en la descripción de este video. My Little Pony de Gameloft, se ha actualizado con más Main 6 que vinificado para el fin de año, completo con una misión secundaria, sobre el grupo de ellos que ayudan a Outun Blaze, a salir mientras intentan contener al Miric dentro. También incluye algunas otras actualizaciones menores, que han incluido en las notas. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Comenzamos con el mercancía, la línea de juguetes Mini World de My Little Pony G5 de Hasbro continúa, trayendo ese estilo de Polly Pocket para My Little Pony. Un nuevo conjunto de Heachank Readers, apareció en Amazon, y ya está disponible para comprar en Navidad. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Después de la revelación de la imagen de hace semanas, Opaline ahora, se ha incluido en Amazon con aún más imágenes. Si eres un coleccionista de cepillos, éste debería estar aquí pronto. Desafortunadamente, a partir de la publicación, ella no está disponible. Sin embargo, lo pueden controlar en la lista de Amazon. Les dejaremos el link en la descripción de este video. Hasbro, ha actualizado su tienda de My Little Pony, con aún más camisetas, agregando la G4 a la mezcla, esta vez con diseños nuevos y antiguos. Este lote tiene un tema mucho más centrado en las fiestas, por lo que definitivamente, es un impulso para la temporada navideña. De todos modos, echa un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Y ven amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, para más contenido de noticias, y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony, y síguenos en nuestro TikTok, para más contenido de entretenimiento. Soy Sashis Adels. Buenas noches, hasta la próxima. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.